Hola Uy que bien se ve el juego, que pedo Quiero ver si me corre bien ahora Ahorita les cuento chapo, aquí está contando la historia de hecho Para los que no sepan que pedo aquí te la cuentan bien Los 7 bilionarios fueron eliminados por la última guerra Only 50.000 lograron sobrevivir en la tierra Con la superficie quemada y quemada con monstruos horribles Un día la radiación de... Realmente no había esperanza para nosotros desde el principio Aún, nosotros humanos somos tan malos en surrendering Hemos intentado hacer lo mejor de lo que tuvimos Bándonos juntos y trabajamos para hacer la metro nuestra nueva casa Miren los monstruos que pedo Ah no mames Hala ¿Y ahora? Ah, ya se acabó, ya acabó el juego Ahorita Miren el juego ¿La profesión que va ganándome? mira el piso we тон Mira esos vatos ¿Cómo es el dinero, eh? Vertebra Ah, no mames Eh, si me corre chat Espero que no se dé miedo, porfa A la verga No, ¿saben qué? Vamos a jugar Fortnite No veo Ay no amigos, escucho algo Escucho el monstruo, te ayuda A la verga Eh, espérate verga Wey, se me subió una araña Ayuda Wey, se me asusté Ay, yo no sabía que este juego era de terror Déjate venir, perro No, no te creas Al chile, si no vienes mejor Eh amigos, al chile no sé qué dice, no sé inglés Es tu tío Ay no Ah, hola Oh la verga Wey, ¿quién eres tú? Hey ¿Qué dijimos de asustarme? ¿Por qué? ¿Por qué me asustan? Ay Ataca cuerpo Déjate venir, perro Hola ¿Por qué estás? ¿Otra? ¿No tengo balas? ¿No puedo recargar? Hola gato Uy, está muy difícil O sea, es que son muy pocas balas Ya entendí Tienes que administrar tus balas Pero es que no veo Que puedo correr O tengo que pelear con todos Pelear con la silla Ay no Yo quiero un perrito así Ay no No mames Wey, todavía te vas a tomar tu tiempo Ala Oye, está re feo Ah Ah no, pues sí Ah no, pues sí Jaja Wey, estos suscriptores de Otro Jaja Fue más fácil de lo que esperé Si Llegaron mis amigos Está muy padre Me gustan los gráficos Para los que no sepan El juego se trata de que Hubo una Una catástrofe En el exterior Y la gente tuvo que Huir al metro Para sobrevivir Por eso se llama Metro Exodus Y salen monstruos Que son como mutantes Era con los que estaba peleando Y ya decía yo Wey, como voy a pasar eso Sin balas Y se me ocurrió correr Y hiciera correr Que anda Enzo Pero está muy bueno ¿Cuánto cuesta? No sé Luxurious Pero ahorita les paso el link Para los que lo quieran comprar Porque me dieron un link De referido de hecho Por si lo quieren comprar Pues a mí me dan un pequeño aporte Si compran con Desde mi link pues ¿Cómo andas Sebas? ¿Cómo andas tú por acá? Hace rato que no te das la vuelta Ponle el idioma en español a España Para que se escuche en español Ah, sí Uy, ¿por qué me miras Con esa cara de excitación? Ay, ¿es algo mío? Español LAT Creo que estoy buscando a alguien Había hablado de esto De nuevo y de nuevo Tienes que aceptarlo Y es solo nosotros ¡Vamos! 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 ¿Cuántas veces Vamos a tener esta conversación? No me importa Si te matas a ti Por este sueño malo Pero ¿No ves Lo que estás haciendo A mi hija? ¿Tu esposa? Padre, por favor ¿Es mi sueguerito? Sí, que ya lo tengo ¿Doctor? ¿Doctor? Ya te leí Electronic Les apago la luz Buenas, buenas ¡Se puede! ¡No puedo creer mi... ¡Esto es más como eso! Visita... Ok ¿De cuánto es tu monitor? ¿De cuánto qué? ¡Pulgadas! Anuma Grasnando Se supone que eso es un pato A ver Ya voy con esta chava ¡Oh! ¡Ya tengo un AK! ¡A la verga! ¡Hola! Ok Posemos la radio Ah, tenemos radio Un tren Y estos güeyes volando Un tren ¡Un tren! ¡Un tren en la superficie! ¿Dónde? ¡Dios! ¿Qué hacemos, Arter? ¿Puedo seguirnos con esto? Ya, ya, ya vi que tengo un timer en la mano ¡No! ¡Es nuestro guapo, de la orden! Parece que están chasing a ese tren ¡Tú! ¡Vamos a la reunión! Ok Ahí te quedas, morra Ahí te quedas ¿Qué mandas? Espera No mames Nos trapearon, amigos Nos hicieron el truco de almendruco Amigos, una abuela ¿Saben qué significa? Entendí a ver qué pedo ¿Nos secuestraron, por así decirlo? Creo que sí Pueden arreglárselas No mames ¿Me van a matar? Ah, no mames Ahí va el perrito ¿Por qué siempre me muero? No, amigo Nada más que voy a agarrar la máscara de ese güey No, amigo No me quiero quedar solito Ah Ah, va Ok Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, chat No lo guardaste ¡Ay, no! No, muy bueno, ¿eh? Muy bueno Una cosita Pedrera de primavera de ese güey Y bajará la puta para que no vuelva Y me siento que a mí me cabello mío Gracias por ver el video.